Hace cuatro años, dos abogados instauraron una acción judicial para tumbar el uso de armas Taser en Colombia. El proceso, sin embargo, sigue en etapa preliminar. Pues hablamos con los demandantes, quienes se preguntaron qué habría pasado con Javier Ordóñez si la justicia hubiera resuelto a tiempo este debate. Noticias Caracol investiga. El miércoles en la mañana, mientras Colombia entera repasaba una y otra vez el video de la tortura Javier Ordóñez, la indignación social iba rumiando a destiempo el caos que vendría, los abogados Juan David Mesa y Camilo Araque se cruzaban mensajes desconsolados por la lentitud de la justicia. Hace 45 meses interpusieron una acción de nulidad buscando prohibir el uso de armas Taser en Colombia y aún no hay decisión. Hoy Javier ya no está y el expediente se llena de polvo en el Consejo de Estado. Nuestro objetivo en diciembre del año 2016 era evitar precisamente lo que sucedió con el abogado Ordóñez. Era precisamente evitar la desproporción y la legitimación de la tortura como un medio institucional para lograr resultados. Sí, ¿por qué le hacen más? ¿Por qué le hacen más? Entonces lo que podemos sentir es una tremenda frustración después de cuatro años, de haber casi cuatro años, de haber interpuesto esta demanda. No tener ningún resultado más allá de una admisión. En su demanda, Mesa y Araque sostienen que este tipo de armas de baja letalidad constituyen un acto de tortura inadmisible en un Estado de derecho y que la resolución de la policía del año 2012, que reglamentó su uso, no fijó límites ni protocolos, dejando a la ciudadanía a merced del juicio del patrullero que las porte. Según vino a saberse esta semana, con un curso de 20 horas quedan certificados para usarlas. Primero, no hay protocolos como tal. No se conocen. Sí, eso no está escrito en ningún... ¿Es una respuesta para la prensa? Sí, eso es una respuesta para la prensa porque, insisto, el decreto que estamos demandando le da un cheque en blanco a la policía para usar como bien tenga las armas no letales o mal llamadas no letales como TASER. Según los abogados, es aún más inverosímil que hubiera sido el director de la policía de la época, en 2012, José Roberto León Riaño, quien reglamentara el alcance de este tipo de armas, sino el Congreso de la República. Por eso pidieron que esta clase de armamento sea proscrito cuanto antes, tal como lo recomendó el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. La Comisión Interamericana, que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, equipara el uso de dispositivos electrónicos tipo TASER a actos de tortura como, por ejemplo, desnudar a los presos. Y nosotros aportamos nuestro grano de arena demandando la nulidad de ese decreto que permitía, y es el decreto originario que permite esta tortura en contra de los ciudadanos. Nosotros pagamos para que nos torturen en las calles. Hace rato le dijo por favor y lo estamos grabando. La gran pregunta que los ronda desde el miércoles es qué habría pasado si nadie graba la constancia de esa brutalidad policial. ¿Estarían estos policías destituidos y con un proceso penal en su contra sin ese video? ¿Habrá otros ordoñes por ahí? Yo estoy grabando todo, todo lo estoy grabando. Creemos que hay un subregistro evidente en este tipo de procedimientos. Y usted lo ha dicho. Si no existiera ese video y fue en Bogotá, en la capital, bajo la presencia de diferentes personas, imaginémonos qué sucede en los sectores rurales o apartados de este país donde la fuerza pública hace presencia y actúa. Con otra perla, en la minuta del procedimiento contra Javier Ordóñez no hay una sola línea del uso del taser, ni de las siete veces que se utilizó, ni las razones para hacerlo. Sin video y sin minuta estaríamos hoy en lo que estamos, se preguntan Mesa y Araqui. ¿Me lo va a quitar? No, señor. A mí no me puedo creer. Este video con mayores detalles revela una ejecución extrajudicial aplicada con cevicia por la policía. Lo dice apesadumbrado y con todas sus letras Israel Hernández, padre de Israel, un joven grafitero de 18 años que falleció hace siete años en Miami tras recibir en el pecho una descarga eléctrica de una pistola Taser usada por miembros de la policía. Así se lee en este documento forense en Poder de Noticias Caracol. A pesar de las evidencias, la fiscalía en Estados Unidos no presentó cargos contra el oficial implicado. Es un caso calcado, parecido al nuestro. Es la misma conducta brutal, asesina, realizada en otro territorio. Nos solidarizamos con la familia del abogado Ordóñez y ojalá este hecho no quede en la impunidad como el nuestro. Mientras los coletazos de la rabia ciudadana se siguen multiplicando y cada vez hay más consenso sobre la urgencia de una reforma estructurada a la policía, la demanda de los abogados Mesa y Araque sigue apolillándose en el Consejo de Estado. Juan David Laverde, Noticias Caracol.